hola quizás te ha preguntado qué fue el proyecto manhattan y por qué se llamó así cuáles científicos se opusieron a que se lanzara la bomba en hiroshima y sobre todo quién fue Oppenheimer el inventor de la bomba atómica hoy aquí lo sabrás el proyecto manhattan acuñado por el presidente de los estados unidos franklin rosselberg surgió para nombrar un proyecto clave para la configuración de una bomba nuclear durante los inicios de la segunda guerra mundial sin embargo el pionero de este plan fue el conocido albert einstein uno de los científicos y físico más importante del siglo 20 ya que estrellado al líder norteamericano la posibilidad del que el bando alemán utilizase la energía liberada a causa de una fisión nuclear para la producción de bombas de este calibre además en este proyecto participaron muchos científicos con gran nombre en la sociedad mundial como lo físico enricon fermi leo es signal y robert oppelheimen considerado el padre de la bomba atómica al ser director del proyecto como también matemático húngaro john von neumann también canada y reunido desarrollaron el proyecto en varios centros de investigación años más tarde el proyecto manhattan contaba con más de 130 mil científicos espalda trabajando hasta todo dar para que este imperio se coronara como la gran potencia mundial hola hola si llegaste hasta aquí no olvides darle like suscribirte y activar la campanita continuamos por qué se llamó proyecto manhattan el departamento de guerra de los estados unidos se ayudó al comité s1 a través de los army corps ayer que era el cuerpo de ingeniería pública más grande del mundo según la guardia con la mayor parte de la investigación nuclear se había desarrollado en la universidad de colombia ubicada en manhattan los profesionales de este distrito fueron puesto al mando y así nació el nombre proyecto manhattan elaborado en manhattan y por eso proyecto manhattan este proyecto contó con un presupuesto sin duda de 2 mil millones de dólares con lo que se construiría infraestructura y se desarrollaría el resto del proyecto el laboratorio en el que construyó la bomba se ubicó en un lugar aislado de nuevo méxico cerca de santa fe y para el año 1945 este proyecto fue clave el 12 de abril fallecía franken d rosenberg aquel que dio el nombre al proyecto y su sucesor harry truman no supo de la existencia del proyecto hasta poco antes de su inventidura hitler se quitó la vida y el 30 de abril en un bucle de berlín y ocho días más tarde alemania se rindió con un asesorio tan favorable los estados unidenses muchos se preguntaron qué sentidos tenía seguir con el proyecto si el alma cabe y el opositor había sido vencido por su propia mano algunos científicos pidieron que no se lanzase la bomba en hiroshima la segunda guerra mundial continuaba en el pacífico y las fuerzas estadounidenses habían escogido 17 posibles blancos en japón donde soltar la bomba atómica leo estilizar otro de los científicos del proyecto impulsó el informe frank en el que se pedía al presidente de los estados unidos no usar la bomba atómica pero a éste no le importó simplemente querían establecer su poderío y plantarse como la primera potencia mundial sin duda la petición nunca funcionó y el 6 de agosto de 1945 el bombardero en hola gay lanzó la bomba atómica sobre la ciudad de hiroshima la operación saldo con 70 mil muertos y casi el doble de personas fallecerían más tarde a causa de la radiación díganme usted de público de ley del tv valió la pena saldar tantas vidas por un cometido territorial o comercial sin duda aquí arriba y en la descripción del vídeo te dijo quién fue Oppenheimer el inventor de este gran suceso de la bomba atómica conocido como el destructor de mundo no olvides suscribirte Gracias por ver el video.